El gobierno rehabilitará unos 50 campos de pozos ubicados en la zona norte y este del Gran Santo Domingo para paliar la sequía que afecta el país. Así lo informó el director de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo luego de entregar su propuesta para el plan de contingencia que pondrá en marcha el gobierno para mitigar la falta del agua. Cornelia Mota se encuentra en el Palacio Nacional y nos tiene los detalles. Muchísimas gracias, buenas tardes. El director de la CASH, Alejandro Montaz, dijo que diariamente se están perdiendo entre los embalses y presas unos 5 millones de galones de agua diariamente, lo que significa que en el país hay un déficit de 90 millones a diario por lo que rehabilitarán unos 50 campos de pozos en las regiones norte y este para apaliar la situación. El plan de contingencia consiste en darle respuesta inmediata a la población a través de otras herramientas como son la rehabilitación de todos los campos de pozos, lo que no está en uso, ponerlo en uso. Alejandro Montaz dijo además que otras medidas que tomará el gobierno para llevar agua a los sectores son el alquiler de camiones cisternas y la clausura de los lavaderos informales. Diseñamos la estrategia de clausurar todos esos lavaderos informales y los formales en el futuro inmediato vamos a reglamentarlo también en términos de un horario. El funcionario dijo además que corregirán las averías para evitar el desperdicio del preciado líquido. Es todo lo que tengo por el momento, retorno con ustedes a los estudios. Muchas gracias por esta importante información. Gracias.